Está plagado, pero eso solo los incentivó más. Parecían niños con dulce. Hay un montón de esas cosas ahí. Sembramos el bosque de trampas de fuego. No nos agarrarán desprevenidos. Al menos, no de nuevo. Mejor aprovisionarse. No hay mucho allí. ¡Cuidado! ¡Por allá! ¡Son infectados! ¡Necesito ayuda! En caso de ayuda, me volamos la cabeza. ¡Por aquí! Bueno, por lo menos todavía respiramos. Necesito cobertura para re... ...suministro de nuestros amigos y patrocinadores del KSC. Muchas cosas buenas, todo lo esencial. Claro está, soy de confianza. Antes del colapso, escuché a personas con buenas conexiones en un botón que decían que era un nanovirus modificado genéticamente. Y de repente, el mundo está en cuarentena. Hay infectados por todos lados. Quizás era toda esta contaminación la que impedía que esto sucediera. ¿Qué habrá pasado aquí? ¡Por allá! ¡Ay, no! ¡Sin balas! ¡Debo reñar tiempo! ¡Justo tiempo! ¡Un botón! ¡Oh, hoy tienen hambre! ¡Ah! La señal sonora marca la hora, oyentes. Con ustedes, el J.J. en línea. Último minuto. Estoy viendo lo que parece un incendio forestal en el Parque Finley. No veía nada tan bonito desde que conocí a mi esposa aquel 4 de julio. Oh, sí. Hubo fuegos artificiales esa noche. No crean que soy un amargado, queridos oyentes. Para nada. Ella y Ted me salvaron la vida. Sí, ellos se quedaron con mi casa, pero quedé con vida. Si me hubiese quedado en Philly, ya sería comida de gusanos. Así que brindo por ti, cariño, por mostrarme el camino hacia mi verdadera vocación. Y eso fue todo por hoy, queridos oyentes. Hasta aquí llegó el J. Cambio y fuera. ¡No me cura! ¡Oh! ¿Por qué me parece que mis balas solo rebotan? ¡Espera, Ganguloni! ¡Ya te entiendo! Es uno de trancotirador. ¡Oh! ¡Mánchenlo! ¡Cuidado! Por un momento creí que seguíamos vivos por pura suerte. Ahora no... ¡Infantados! No te muevas. ¡Hagámoslo! ¡Eres el mejor! ¡Un logro! ¡Ay, se ha tocado más! ¡Ay, tiene que ser una maldita broma! ¡Mierda! Te acabaré, aunque me cueste la mano. Seguimos de pie. Bueno, yo soy... Tengo recargado. ¡Holly, cuidado! ¡Cuidado, una escupidora! ¡Ey! ¡Tenemos que recuperarnos! ¡Acaso se muere! ¡Munición por si acaso! ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Súper! ¡Abajo! ¡Para que vean que las presas son ellos! ¡Acachado de agenda! ¡Cuidado, un explosivo! ¡Cuidado, un batón! ¡Ay, imagínate! ¡Este día sería así! Hay un tsunami de infectados a punto de llegar a la ubicación. ¡¿Quién corre ahora?! ¡Estoy lobo, ¿verdad?! ¡Maldita mierda! ¡Hemos no despertado! ¡Cobertura! ¡Un apestoso! ¡Esto tengo cara de tu sano! ¡Excelente! ¡De verdad que fue un accidente! ¡Terezco una medalla por encontrar esto! ¡Apá! ¡Creo que va a una salida! ¡Tengo cobertura para recargar! ¿Cómo ocurrió esto? El día todo está bien y ahora está esta liga del juego. ¡A la cabeza! ¡Apestoso! ¡Haciendo espacio! ¡No! ¡Jala no llamó! ¡Es terrible para mis elefias! ¡Sí! Si no podemos ver al enemigo Tampoco podemos matarlo Tenemos una secadora ¿Estás bien, cariño? Tengo que decírtelo, tengo que escucharme decirlo Cuando... ¡Oh, sí! ¡Venimos! ¡Recargando! 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 ¡Vamos, chico! ¡Mira dónde apuntas! ¡Oh, mierda! ¡Perdón! ¡Atrás! ¡De buena dólar!